¡Qué cante! ¡Qué cante! ¿Karaoke? ¡Espera! La letra está en japonés y yo... Obedeceré las reglas del tráfico ¡Teen Titans! Comeré lo que sea sin quejarme ¡Teen Titans! Terremotos, rayos, papá Gramática y matemáticas No hay nada a lo que yo le tema ¡Teen Titans! ¡Esta tarde! Invita a mi nombre ¡Teen Titans! La mitad de sus problemas desaparecerán ¡Teen Titans! El control de horarios de papá Y las dietas de mamá Esas dietas nunca terminan ¡Teen Titans! ¡Ataque! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Teen Titans! ¡Buenas noches, Tokio!